Las protestas se realizaron en diversos sectores de esta ciudad de la Romana, donde los moradores lanzaron los desperdicios a las calles y quemaron decenas de neumáticos. Ante esta situación, las autoridades policiales se presentaron a los lugares para tratar de poner el orden, pero fueron recibidos a tiro limpio. No, nosotros no llegaremos a esos términos si es necesario. Nosotros estamos llamando a esas personas que dispongan de esa actitud, y yo creo que ellos como personas sensatas, ellos van a antepedar el llamado que nosotros les estamos haciendo. En imágenes exclusivas de Telenoticias, se puede apreciar la rebeldía con que los moradores enfrentaron al cuerpo del orden, reclamando la reposición del alcalde municipal, suspendido hace una semana por el Consejo de Regidores, alegando que el mismo posee tres procesos pendientes con la justicia, que de ser hallado culpable pudiera ser recluido a prisión. Consultada la alcaldesa interina designada por el Consejo de Regidores en sustitución del alcalde electo Tony Adames, la misma informó que desconoce desde donde se originan dichas protestas. No sabemos, pero sabemos que hay alguna persona porque no va a ser el espacio ni va a ser la brisa. Se recuerda que el día de ayer el Tribunal Superior Electoral se declaró competente para conocer el recurso de amparo de la suspensión del alcalde de La Romana, donde decidieron aplazar para el próximo lunes su conocimiento. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega. Gracias. Gracias. Gracias.